¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigas y mis amigos? Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de TuneGraders Podcast, en el cual me acompaña mi queridísimo Eduardo Guerra. ¿Cómo estás, Lalo? Como cada ocasión que nos reunimos, listo para entrevistar joyas y gemas que nos encontramos en el camino, mi querido Mike. Muy feliz y muy contento de estar aquí. Muy bien, muy chido. Pues en esta ocasión tenemos una joya que brilla de una manera. Bueno, esta joya, les voy a decir, viene directamente desde Colombia y está aquí en Estados Unidos. Es una persona a la que realmente tengo poco tiempo de conocer, pero siempre que la veo coincido mucho en el tema del arte, la ilustración, publicidad y pues ya conocerán y verán un poco los que nos están viendo en YouTube, verán su trabajo, porque de verdad vale mucho la pena. Es un trabajo finísimo, de muy buena calidad, como director de arte y como diseñador Rafi Cosinio, aquí le doy una gran bienvenida al mismísimo Zeta, Gustavo Zapata. Primero que todo, muchas gracias por ese piropo de gema y de joya. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, de verdad, gracias por la invitación y muy agradecido estar acá. Bien, muchas gracias Gustavo Zeta, o Zeta, te voy a decir Zeta. Oye, pues, oye Zeta, pues, cuéntanos de ti, danos una pequeña biografía. Pues, a ver, mi nombre es Gustavo Zapata, el Zeta es por una historia larga en una agencia de publicidad que en donde había otro Gustavo, Gustavo Arango, y nos confundían a veces, o a veces nos llamaban, llamaban a un Gustavo Alprondex, y en una fiesta, una, Olga, una compañera dijo, bueno, a ti te vamos a seguir diciendo Zeta, y bueno, lo ignoré, pero fue como un bautizo porque de ahí en adelante casi nadie sabe quién es Gustavo Zapata. Entonces, por lo general, me conocen como Zeta, y bueno, sí, soy de Colombia, soy de Medellín, soy publicista de una institución que se llamaba el Instituto de Artes muy famoso en Medellín, y bueno, he venido trabajando, tengo ya más de 25 años de experiencia en publicidad, pero como vos decís, más que todo, mi gran hobby o mi gran pasión es la ilustración, entonces, como que he sabido combinar este skill, este talento, como en mi trabajo diario en publicidad, entonces, ahí me he ido haciendo en mi carrera, empezando como creativo gráfico, luego como art director, antes de venirme para Estados Unidos, era director creativo de grupo en Sancho Bebedeo, y bueno, estoy en Dieste, en Dallas, Texas. Muy bien, saludos a toda la banda de Dieste, Tony Dieste, Greg, a toda la banda. Saludos, saludos a los Dieste Nits. Así es. Oye, pues también me gustaría saber cuál fue tu primer contacto con el arte, desde que eras chavito o niño, cuál fue tu primer momento que te... Sí, pues así como... Como tener una historia o algo así, como que te diga, no, mi primer contacto con el arte fue eso, yo creo que fue una sumatoria de muchas cosas, porque crecí en un hogar, por ejemplo, mi papá, mi papá es técnico textil, y mi papá era muy recursivo con las cosas, casi no mandábamos a reparar nada, entonces, como que él arreglaba todo, y yo creo que la parte de la recursividad yo la aprendí, y gracias a lo que yo empecé a hacer como con mis cosas, con lo que hace cualquier niño ahorita que lea por dibujar o ilustrar, creo que eso me llevó mucho, creo yo, a ser ilustrador, y hubo muchos factores alrededor. Mi papá era muy apegado, éramos muy ligados a la familia, a mi papá, a mis tías, a mis tíos. Tengo un tío que es carpintero, mis tías me llevaban puras revistas de Condorito, de Menín, de Estorietas, y había un periódico de Colombia muy famoso, que es El Espectador, y todos los domingos salía un suplemento infantil y juvenil que se llamaba Los Monos, que era como una colección de tiras cómicas de Lorenzo y Pepita, Garfield, creo que salía Asterix y Obelix, bueno. Entonces, como que influenciado por eso y por muchas cosas, empecé a dibujar. Cuando mis tías me llevaban las revistas de Condorito, yo empecé a dibujar. Yo creo que tengo esa obra de conciencia de empezar a dibujar Condorito y dibujaba el ojo y después el párpado y después el pico y por ahí me fui. Por ahí tengo un dibujo que se los quisiera compartir después para que lo muestren y es un dibujo que guardó mi mamá. Ah, sensacional. Yo tenía tres años y medio y es un dibujo que incluso lo plastifico y todo. Es un dibujo con el que me gané un concurso de dibujo de pintura en un Halloween allá en Medellín y pues tenía tres años y medio y es un dibujo muy primario pues con casitas y caballos. Pero lo recuerdo mucho porque mi mamá lo guardó así y por ahí está, por ahí lo tengo porque me lo traje en mi primera ida a Colombia estando acá en Estados Unidos. Mi mamá me lo dio y me dijo, bueno, guarde lo que, para que lo tenga y se lo regale a sus hijos después o algo así. Y sí, por ahí me fui y bueno, en el colegio el hecho de dibujar y estar muy afín como al arte y a las artes gráficas. Yo era el que hacía las carteleras, yo era el que cuando teníamos una presentación de química, de biología o lo que fuera, pues yo le metía más cariño y mis carteleras eran mucho más sobresalientes. De pronto el contenido no era tan sobresaliente, pero los dibujos sí. Y bueno, me acuerdo que en décimo, pues en los últimos años de lo que llamamos el bachillerato, aquí el high school es, yo pertenecía al periódico del colegio y hacía tiras cómicas y hacía ilustraciones para los artículos y allá tuve un profesor que me influenció mucho que se llama Carlos Benavides Puche y el hombre, le decíamos Puche, el segundo apellido de él, y el hombre pues me influenció mucho y el más me, porque yo, en esa época uno es como un poco perdido y todo eso y él fue el que me dijo, no, usted tiene que irse por este lado. Y es más, tenía ganas de hacer una carrera militar, por ahí me dio la vida loca de estudiar química, pero no, yo dije, no, a lo que vinimos. Salí, estudié publicidad y no, pues salí muy joven, porque yo hice una carrera técnica y estudié tres años y medio, salí graduado en el 97, tenía como 17 años, incluso antes de graduarme empecé a trabajar en una agencia como ilustrador, entonces sí, contando años, creo que sí, son 25 años de experiencia. Sí, muy buenos. No, de hecho, si empezaste muy joven, ¿no? Ahorita que mencionas que terminas tu carrera a los 17, la mayoría de las personas la terminan dos, tres años después, ¿no? La edad promedio son 21, 22, de salir de una licenciatura, ¿no? Que al final del día, creo que la formación la tienes tanto en la institución donde te preparas como lo que vas absorbiendo de los distintos lugares donde tienes esos estímulos y esas aproximaciones a lo que uno hace, ¿no? Seguramente también tuviste una formación autodidacta a la par de mientras estabas estudiando tu carrera, pues en lo que comentas, ¿no? De que empezaste a trabajar también en una agencia de publicidad como ilustrador, que en su momento quizá tú evalúas lo que hiciste en ese momento y dices, híjole, carecía de la calidad que puedo tener ahora, ¿no? Pero cuando estamos empezando y nos queremos comer el mundo, a lo que hacemos le ponemos muchísima pasión, ¿no? Yo te quería preguntar, Zeta, digo, además de decirte que todo lo que comentas, creo que para muchos es un lugar común el empezar de esta manera, ¿no? De muy chicos y copiando estilos de lo que nos gusta y lo que vamos consumiendo hasta que vamos consolidando un estilo propio. Quisiera que me contaras un par de cosas, Zeta, que nos enfoquemos un poquito más. Ahorita que mencionabas que estabas trabajando en una agencia, ¿cómo fue tu aproximación, tu acercamiento a esa primera agencia? Más o menos en qué consistía tu chamba y después los años que siguieron, ¿cómo fuiste evolucionando hasta el momento en que das el brinco, pues? Tomas la decisión de migrar a los Estados Unidos. ¿Cómo se da todo eso, ese contexto de crecimiento profesional? Sí, voy a hacerlo breve, pues, porque si es una historia muy larga, es para otro podcast, pero está muy bueno lo que dices, Lalo, de que ese proceso de autodidacta, porque yo me acuerdo que yo iba a las bibliotecas del colegio o en la ciudad y buscaba libros de cómo ilustrar y cómo hacer cómics o cómo hacer tiras cómicas. Y eso fue parte también como de ese propio aprendizaje, pues, de este oficio. Yo salí en el 2016 y estudié esta carrera técnica. La verdad, yo salí, a ver, empecé a trabajar de 17, 18, más o menos, por ahí, en una agencia que se llamaba Spiga Publicidad. Esa fue la primera agencia y fue muy bueno porque esa agencia, o sea, la plataforma Macintosh era muy escasa en Medellín. Todo el mundo era PC y Corel y todo eso. Y esta gente tenía Illustrator, creo, no me acuerdo cuál era, dos puntos. No me acuerdo cuál Illustrator era. Y Photoshop y eso fue muy bueno porque fui a aprender desde muy temprano a desenvolverme en esta plataforma y a aprender de los programas. Y ahí di un paso a una agencia, a pesar de varias agencias pequeñas, de ahí pasé una que se llama Esquema, luego a otra que se llama, se llamaba Gómez Chica, pero es una agencia que ahorita hace parte de la Red Abbas. Y en el 2006, todo eso fue un proceso de, desde el 98, 99 hasta el 2006, que me llamaron de Ogilvy a Bogotá. Ah, wow, ajá. Sí, entonces yo dejé todo en Medellín, pues estaba soltero todavía y me fui para Bogotá. Trabajé en Ogilvy casi un año y medio, dos años, y ahí pasé a DDB. En Ogilvy llegué como director de arte. Y después, en el 2008, me fui para DDB, donde ya era un senior art director. Y ahí sí trabajé como cinco años y medio, donde después pasé a Sancho BBDO, que es como la agencia, de las agencias más grandes en Colombia. Pasé director creativo de grupo, con un creativo muy duro, muy grande, de un gran amigo que es Diego Ortiz, Mimo. Él está ahorita en México, en Ciudad de México. Anda, por acá, ok. Y ahí, sí, entonces de ahí, yo en Ogilvy había trabajado con un personaje que se llama Ciro Sarmiento. Otro gran amigo, en el que él se fue, a ver si la memoria no me falla, en el 2008, él se fue para Estados Unidos, estando en Bogotá, vino para Estados Unidos a trabajar en Latin Works, en Austin. Entonces, él me llamó en esa primera vez que vieron, porque necesitaba una dupla. Y recién, muy loco, porque fue un poco de malo, porque recién me habían cancelado, me habían negado una visa de turista. Entonces, tenía que esperar nueve meses para volver a pedir la visa. Entonces, le dije, si me esperas nueve meses, pues empezamos el proceso. Y me dijo, no, estamos de a pan, bueno. Entonces, se quedó ahí. Y en el transcurso en que yo estaba trabajando en DDD y pasé a Sancho, él pasó de Latin Works a Chicago a Lapis, y de Lapis bajó a Dallas, donde empezó el proyecto de dieste con Tony, con Greg. Y él me llamó otra vez, en el 2013. Y me dijo, hey, ¿te interesa esto? ¿Te gustaría moverte? Y yo, pues claro, claro, es una. Es un proyecto en el que él empezó con Greg y, bueno, en el verano del 2013 me vine para acá a entrevistas. Es más, era la primera vez que venía a Estados Unidos. No me digas. Sí, sí, fue muy loco porque yo cuando estaba en Sancho, trabajábamos con visa, con la compañía esta de sistemas de pago. Sí. Y como el headquarter estaba en Miami, me tocó sacar una visa para ir a presentaciones o algo así. Saqué la visa y después fue que me llamó Ciro. Entonces, esa fue la primera vez que usaba la visa de turista para una entrevista de trabajo en otra agencia. Entonces, sí, vine a entrevistas a Dallas, me encantó y, bueno, me hicieron la propuesta y en el transcurso del verano del 2013 a diciembre, con el proceso de la visa y todo eso, fue que me moví aquí con mi familia. Yo estoy casado, tengo una esposa que se llama Lina y dos hijos, Martín y Emiliano. Emiliano Zapata, ojo. ¡Ah, de veras! Sí. Muy bien. Minisetas. Listo. Los minisetas, sí. Y así fue la historia entonces. No, pues. Perdóname tantito, Mike. Sí, entonces aquí. ¿Tus hijos nacieron allá? Sí, mi hijo mayor, Martín, nació en Medellín y Emiliano nació en Bogotá. Ah, ok, así, nacieron más bien allá en Colombia. Sí, llegamos aquí a Dallas. No sé si Mike recuerda, en el 2013 que hubo una tormenta de hielo como la que cayó aquí hace poco, en febrero. Llegué en el momento, o sea, llegué como dos horas después que cayó esa tormenta de hielo y llegué al DFW y nadie, sí no me iba a recoger y no pudo salir de la casa. O sea, todo estaba congelado, no había taxi, no había nada, esta ciudad estaba colapsada. Es cierto. Porque en Dallas casi no pasa eso, entonces cada vez que pasa se colapsa, se colapsa. Ay, qué angustia, y tú ahí con familia y todo en un lugar desconocido. Fue muy loco el choque, el primer choque de llegar a vivir acá. Claro. Fue una gran bienvenida. Sí, yo me acuerdo de esa nevada, no sé qué tantos daños haya causado, pero sí, me acuerdo que duró una semana y estaba altita. Sí, yo creo que yo llegué y yo no trabajé como en dos semanas porque no tenía computador, no tenía nada, y bueno, y yo estaba como, bueno, ¿qué hago? Como de vacaciones. Sí, yo como, wow. Pero bueno, afortunadamente aproveché para buscar el apartamento y ustedes saben que el proceso de adaptación es siempre... Sí, es complicado. Digo, de alguna manera te sirvió ese tiempo, ¿no? Sí, claro. Sí, entonces llegué aquí, aquí la posición mía es Head of Art y pues ya llevo, ya rompí el récord de estadía en una agencia, ya llevo siete años, cumplo ocho ahorita en diciembre. Órale, felicidades. Entonces, sí, muchas gracias y ha sido un trabajo, un tiempo muy productivo, muchas enseñanzas de conocer a gente muy talentosa como Nicole, que fue la que ustedes entrevistaron hace unos días. Y sí, es un día agradecido con la vida por esta oportunidad. Saludos a Nicole. Hola Nicole, ¿cómo estás? Y saludos a Ciro también. Sí. Muy bien, muy bien Zeta. Oye, pues también yo veo que eres un artista muy completo y que también tienes un chorro de experiencia en diferentes ramas, tanto de publicidad como de diseño. Se nota en tu portafolio. Pero yo te quisiera preguntar, ¿de todas esas ramas siempre va a haber una que a nosotros como directores de arte, diseñadores gráficos, lo que quieras siempre nos va a gustar más? ¿Cuál es la que más te gusta? Oye, muchas gracias a otro piropo. Sí, no, mira, como yo te he explicado ahorita, creo que uno cuando empieza a estudiar publicidad a uno le abren un portafolio, pues como un abanico de caminos que los cuales uno puede tomar y uno puede seguir en esta carrera. O sea, es como muy amplio cómo desarrollar tu creatividad desde el punto de vista frente al cliente o desde estrategia o desde la misma parte de escritura. Pero gracias a esa pasión mía y a ese espíritu, esa pasión por la ilustración, creo que la dirección de arte fue como el camino que estaba escrito para mí desde que incluso empecé a estudiar. Y dentro de esas ramas, como vos decís, pues creo que el hecho cuando yo, cada vez que asumo un proyecto o un brief o algo así, siempre está en mí la forma o el interés o ese pequeño gnomo dentro de mí diciendo, Hey, bueno, hagamos una ilustración o algo, hagamos algo ilustrado. Y siempre, siempre ha estado como, como eso pues presente dentro de todos los proyectos que he asumido. Siempre me divierte ilustrar y siempre disfruto mucho ilustrar. Como director de arte, siempre uno, no siempre tiene que aplicar la ilustración y no es posible. Y si no hay que utilizar ilustración siempre lo va a hacer con la misma pasión y con el mismo enfoque de conservar la estética, el craft y como que cumplir como todos los objetivos pues siendo uno profesional. Pero si la ilustración y todo lo que deriva de poder hacerlo ilustrado o mandar a hacer un comercial animado o teniendo ese enfoque siempre me da dar más satisfacción a nivel personal. ¿Cierto? Sí. Porque uno pues a nivel profesional uno dice, está pues como el hecho de cumplir los objetivos y de estar, de hacer feliz al cliente o que la marca crezca, ¿cierto? Pero siempre va a haber también por otro lado la satisfacción personal de que hiciste un personaje o que hiciste un detalle ilustrado que para un sistema visual que la marca aplicó para su campaña de navidad o algo así. Ándale. Que da resultados y que el cliente es feliz y todo. Entonces eso es como satisfacción profesional pero también una magia pues a nivel personal que te hace la vida más feliz. No, pues está padrísimo. De hecho yo me acuerdo mucho, y perdón que te interrumpa, de una ilustración, la tengo muy grabada, que me parece que hiciste mientras estabas en el Dart. Y dibujaste a otras personas y así de la nada esa ilustración llegó a no sé dónde y la publicaron en Observer, alguien la vio y se hizo pues viral, se me hizo muy padre eso. Sí, no, eso fue muy loco porque yo cuando en el 2013 pues que llegué a Dallas, yo viví en un apartamento ahí en el norte de Dallas y ya pensando pues en los niños, porque ya Martín iba a entrar al colegio y todo eso, pues como que el consejo que le dan a las familias acá es, no, bueno, tenés una balanza. O sea, o puedes vivir cerca de la agencia pero tenés que mirar los colegios o poner un colegio privado o irte para los suburbios y donde los colegios públicos son más, con mejor puntaje y todo eso, entonces en esa balanza preferimos darnos la pela para venir a los suburbios y meter a los niños. Igual la pela, digo la pela, mucha gente critica eso porque es muy lejos y el commute pues siempre se te complica pues porque es una hora en carro todas las mañanas, una hora yendo y una hora viniendo, entonces es un commute bastante complicado pero yo no lo veo complicado, es más, cuando me pasé a ir a plano, después un tiempo dije, no, voy a utilizar el tren y eso que el tren me queda como a 15 minutos en carro, entonces cuando llegué al tren empecé a leer y empecé a hacer cosas pero dije, ve, voy a empezar a dibujar gente. Claro. Me nació como de la nada y empecé y empecé y me gustó y los empecé a publicar en Instagram y los empecé a mover y hice como, es más, hice como pocas, hice como 10 o 12 y una de esas, no, incluso más, y una de esas la vio una gente, creo que es una persona, alguien en Dart, Dart es el sistema de transporte masivo aquí en Dallas, alguien la vio en Dart y decidieron hacer una entrevista y hacerme un artículo en la página de ellos y bueno, me invitaron como 3 años, ellos tienen un concurso a nivel de colegios y secundarias de ilustración, tienen un concurso ahí y me invitaron como jurado varias veces. Ah, qué buena onda. Sí, eso fue bonito y es, y creo que ahí yo tenía un Instagram, una cuenta, tengo una cuenta de Instagram que la verdad no la, no la movía mucho a nivel personal, como de fotos y cosas así, a veces ponía ilustraciones porque las ilustraciones yo las subía al Flickr, y el Flickr ya lo pasé pues a Behance, pero ya con el Instagram ya entendiendo un poco más de la dinámica de esta plataforma, pues dije, bueno, utilicemos esto, y a partir de las ilustraciones del Dart, el Dart People, como me dijo un amigo que lo pusiera, fue que empecé ya a publicar mis cosas ahí. Qué bien, oye, esa es una de muchas anécdotas, la verdad, felicidades. Sí, es este, es muy satisfactorio cuando de repente tienes como tú el hábito de hacer cosas y por alguna razón eso te, este, detona, ¿no?, en algún acercamiento con una marca o así, de repente uno mete un gol de la manera más extraña, es como meter un gol olímpico, ¿no?, que como que uno no le, no tienes pensado que mandas el tiro de esquina y va a clavarse en gol y sin embargo, ahí está, ¿no?, dices, qué locura esto, ¿no? Oye, y en medio de la locura, este, pues el año pasado a todo mundo, este, nos frenó esta cuestión de la pandemia, ¿no?, en lo personal, este, o en lo laboral, o en ambos, ¿cómo lo viviste?, ¿cómo te afectó?, este, tuviste como algún bloqueo creativo en ese sentido, bajó algo de tu trabajo, platícanos un poquito cómo has vivido tú en el entorno profesional y si se puede en lo personal, estos meses tan, tan difíciles que nos han tocado vivir a toda la humanidad. Sí, ha sido impresionante y las historias alrededor, pero yo creo que, creo que, que me trajo cosas buenas, me trajo cosas no tan buenas, cosas tristes, cosas buenas, es que afortunadamente el trabajo no paró, en dieste las cosas siguieron funcionando y siguieron marchando muy bien, incluso la expectativa de respuesta, a pesar de todo lo que se estaba haciendo y como se continúa haciendo las cosas, fue muy buena, sacamos esta campaña de Deja tu huella con Cheetos, que fue sensacional, ha tenido muy buenos resultados, y con Goyo una campaña que hicimos de Navidad con Coquito, que es una bebida tradicional puertorriqueña navideña, entonces ellos querían impulsar, les fue muy bien, y otras más campañas con otras marcas, y aprendimos que con esta dinámica de trabajar desde casa, pues creo que las ideas están ahí y la conexión entre la gente puede ser de esta forma virtual, si es necesario a veces esa interacción humana y esa cuestión de estar con alguien y estar ahí pensando o trabajando alrededor de un proyecto o algo así, pero nos ha enseñado también pues que se puede, y que se puede trabajar así remoto de esta forma, hay trabajos que sí es más complejo, y hay líneas de la economía y de oficios que se han caído y desafortunadamente ha sido muy duro para mucha gente, pero me siento muy agradecido pues con la bebida y con Dios que pues que esto siguió funcionando, y experiencias buenas también fue que gracias a un amigo que trabaja ya también en México, Mango Marín, él es un director, él es un director de arte, ilustrador y diseñador muy teso, que está trabajando ahorita en Draftline como Head of Art, y gracias a él nos contactamos y hablamos muy a menudo, y resulta que hay un grupo muy conocido en Colombia que se llama Alcolíricos, un grupo de hip hop, y uno de sus integrantes, Gambetta, tiene como un alter ego, como una personalidad que se llama el arqueólogo, con K, y ese arqueólogo, ese personaje es un productor de beats, la música es como más instrumental, es como, es como, él hace la música que alimenta toda la, todo el contenido del hip hop, de la, de la música hip hop, y él quería sacar su, su primer álbum, es por medio de Mango, él me, yo una vez le escribí como molestando, ve cualquier cosa que necesites con Alcolíricos, me decís, pues yo te di la majana, y me gustaría colaborar con este proyecto, y me dijo, ve weón, ya que estás, levantando la mano, está este proyecto con el arqueólogo, y me explicó, y era crear como, él tenía un personaje, que era el típico, este muñequito, el muñequito con los platillos, el monito, si, si, nosotros dijimos mico, ustedes dicen mono, no, entendemos, entendemos, y le quería dar la vuelta, entonces trabajamos, junto con Gambetta, con Mango, con su director creativo, que es su fotógrafo, y su realizador audiovisual, que se llama Julián Gaviria, desarrollamos todo este nuevo universo del arqueólogo, y para el lanzamiento de su nuevo álbum, y eso empezó, las conversaciones empezaron en enero del 2020, y cuando explotó la pandemia en marzo, estábamos trabajando en eso, y todo el lanzamiento se hizo en pandemia, y todo el trabajo, es más, yo los conocí hace poco, que fui a Colombia, después de que, que fue la primera vez que voy, los conocí hace poco, a Gambetta y a Julián, los conocí en persona, a Mango si lo conocía, porque trabajé con él en Sánchez, pero eso ha sido, como de las satisfacciones bacanas, que me dejó la pandemia, y otras no tan bacanas, pues muy tristes, por ejemplo, mi mamá falleció, en Julio del año pasado, mi mamá, estaba luchando con un cáncer, y cuando empezó la pandemia, yo dije, a mí me dejó, este instinto, no sé, dije, me da miedo que pase esto, y pasó en Julio, y yo no pude ir, porque era el momento, como álgido, de la pandemia, donde estaban cerradas las fronteras, no había entrada a Colombia, y fue duro, pues, fue una, una buena despedida, pues, porque mi mamá luchó mucho tiempo con este cáncer, y ella logró venir, y visitarnos, y estar acá con nosotros, pero fue duro, pues, no estar con mi papá, y con mis hermanos, y sí, pues, historias alrededor, tristes, hay varias, pero, para no, ya sé, no poner, no poner esto, de linda, sí, pues, ha sido horrible, ahorita pues que estuve en Colombia, o sea, la pandemia, le tostó, ha tostado mucho, nos ha tostado mucho, como, como humanos, como seres humanos, y nos ha enseñado cosas, y nos ha enseñado, nos ha mostrado la fragilidad, sí, como no, que somos, y, y, y nos ha aprendido, nos ha enseñado, perdón, a valorar, a, a valorar mucho más las cosas, a valorar mucho más los amigos, y, y, y cuando vos crees, ah, sí, ya, esto lo aprendí, llegas, ahorita me pasó, que cuando fui a Colombia, ahorita que volví, que, el, el propósito de esta viajera, hacer las, exequias, de mi mamá, que no lo habíamos podido hacer el año pasado, con la ceremonia, con mi familia, y todo, es muy bonito, y en los últimos, mi gran mejor amigo, logré, logré hablar con él, con mi gran amigo Hernán Posada, los últimos días, y, y el hombre estaba mal, muy mal, muy mal, y, por allá, dos días antes de venir, me perdió, se quitó la vida, entonces, y, es, es, qué pena, llegar aquí con estos temas, tan, tan humanos, tan completamente humanos, no son humanos, sí, pero, pero, es, ahorita que hablabas de la pandemia, o sea, es una cosa tan, tan increíble, desde el punto, desde el lado bonito, de los proyectos que han salido, y las cosas que, por ejemplo, con esto del, del, del arqueólogo, me metí a estudiar, After Effects, siempre que trabajaba, como algo con Nicole, y con Irene Lee, que es otra gran directora de arte, que trabajó en Dieste, y ahorita están en Los Ángeles, en, en Chayat, eh, siempre quise trabajar, After Effects, pero, me, me atrevía, y, ah, siempre me quedaba bloqueado, porque, y con la pandemia, y con este proyecto del arqueólogo, dije, bueno, vamos a meternos, y, 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 muy, 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 muy procrastinador, entonces, siempre me falta, como esa parte, de tener esa disciplina, y meterle, y, por ese lado, pues, de las cosas bonitas, y, por otro lado, sí, también, todo, todo el daño que le ha hecho la gente, y, y, de las, de como una pandemia, se mezcla con un tema tabú, que son las enfermedades mentales, y, y, cómo hemos ignorado a nivel general, a nivel global, este tema, las enfermedades mentales, pues, del, enfermedad mental lo hemos malentendido toda la vida cuando escuchamos enfermedad mental decimos manicomio, loco o un man amarrado con un chaleco blanco, cualquiera de nosotros puede sufrir un bajón de estos que puede ser mortal oye pues primero que nada mi me ha sentido pésame por lo de tu mamá, muchas gracias y lo de tu amigo también un abrazo muy grande a toda tu familia que si nos están escuchando, tus amigos en Colombia, un saludo bien grande a toda la gente linda de Colombia ojalá algún día pueda ir tienen que ir porque es muy bonito si, Bogotá, la comida todo, dicen que en Medellín hay mujeres muy guapas si yo me casé con una paisa así que estoy plena constancia y certificación de eso no, muy bien y Colombia es espectacular porque nosotros tenemos como 5 regiones la Atlántica la Pacífica la Andina la de los Llanos que es como la pegada de Venezuela y la de la Amazonas que yo conozco el 2% de Colombia porque lo que hay que conocer de Colombia es mucho mucho me imagino me imagino que buena onda oye y pues también a nivel personal te he tratado poco en realidad pero puedo decir que pues eres bien alivianado alivianado es super cool easy going es como andale easy going si exacto es de las easy going como bien cool bien relajado y eso está padre que digo nunca coincidimos pero está padre que si yo llego a trabajar contigo o quien trabaje contigo a decir este man está padrísimo trabajar este este man a que le das o a que le atribuyes este don no pues es un es un don y a veces puede volver una una gran desventaja porque por lo general pues si en el trabajo tienes que tienes que ser riguroso y tienes que cuando tienes un grupo que estás dándole mentoring pues que estás como haciendo crecer o que estás que le estás haciendo ese mentoring pues ese ese seguimiento es un grupo que espera como crecer de vos a veces por ser buena onda a uno se le quedan a veces las palabras o como como el por ser buena gente uno dice hey esto está muy feo pero uno trata de buscar las palabras para decir no hacerle por aquí explorar esto y la verdad pues no estoy diciendo que me gustaría ser más hijueputa para para actuar en mi trabajo pero estoy diciendo que a veces le doy esa desconfianza pero pero muchas gracias por encontrar ese valor y es un valor que de verdad me gustaría pues que que uno le gustaría pues que mucha gente lo tuviera y y es una cosa que viene de mi casa de mi mamá de mi papá y de ser y tratar de ser como lo más yo creo que todo lo que uno le da al universo y a la gente todo va y vuelve sí o qué y yo y yo pienso que y yo pienso que que todo es un ciclo y y esta persona no tienes por qué por debaquiar o ofender a alguien simplemente porque estás en una posición o en algo porque a la final esta persona va a dar una vuelta te la vas a encontrar después por ahí en la por ahí tuve mi luna nuestra luna de miel fue en Brasil en Río de Janeiro y por allá hay un personaje muy conocido pues era un personaje muy conocido que se llamaba el poeta gentileza era un loco era como un ícono de la calle en Río de Janeiro y cuando vas allá ves pues en las playas todos los souvenirs el corcovado el pan de azúcar ves toda la iconografía de souvenirs cliché de Río de Janeiro y por lo general vas a ver una mucho un mensaje en esos íconos mensaje que dice gentileza llena gentileza y quiere decir como la gentileza genera gentileza claro y es súper bonito ese mensaje y eso lo venden y eso puedes comprar desde un pared hasta un imán de nevera con esa frase pero me parece tan bonito eso porque ese es ese es algo que que yo creo pues en lo que yo creo y es que si vos generas amor vas a recibir amor y si generas odio vas a recibir más odio y entonces creo que trato de de buscar pues somos no soy 100% amable puedo pasar por 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 hijo de puta por ser tímido pero o porque porque no sé o porque soy muy elevado eso es una una gran eso es otro don mío ser elevado ser elevado es como si es lo mismo en México ser elevado es como distraído no acá en todo caso ser elevado sería como ser muy este como muy echado para adelante me imagino pero no usamos como el término distraído distraído es como la nube es como como dicen aquí en los colegios de los niños daydreaming ok si daydreaming bueno y y y esa parte ves de la de la de la de la amabilidad se la heredé mucho a mis papás a mi mamá sobre todo porque mi mamá era pues pendiente de todo el mundo y me decía si usted está con unos amigos si usted se compra si quiere comer un helado si usted no tiene plata para comprar helado para su amigo y para su amigo y para su amiga entonces no compre helado entonces siempre tuve esa esa enseñanza esa enseñanza diaria de ella y y pues pues es es una de las grandes herencias de mi mamá ese tipo de cuestiones vienen de casa y creo que son a la larga las cosas que agradeces la educación este es uno de los valores más grandes que nos pueden heredar los papás y este y vaya vaya buena herencia que te dejaron yo este no he tenido el gusto de tratarte ni mucho menos jose miguel tiene una aproximación mayor habla muy bien de ti me parece que que este que te define muy bien como persona este oye zeta vamos a regresar un poquito a la parte profesional porque me inquieta mucho saber después de echarme un clavado a tu instagram a tu sitio y conocer un poco más también este quizá la chamba que no vemos en tus redes que es la la chamba que es este tu trabajo en agencia como tal si sumáramos todo tanto tu tu trabajo personal como como tus ejecuciones en piezas publicitarias en las campañas que este que tu recuerdo que tu digas en 25 años de carrera como mencionabas hace rato es difícil encontrar este una una pieza que digas esta es como mi monaliza no pero si me inquietaría esta pregunta de este de saber cual es la satisfacción más grande de tu carrera no este a nivel profesional que es lo que más satisfecho te ha dejado algún momento que tu recuerdas como decir estoy en el pico del mundo en lo que estoy haciendo estaba en la pregunta estaba en esa pregunta porque vos mismo hiciste énfasis ahí en la parte que pues en tantos años pues uno tiene uno en el momento en ese momento con la pregunta uno evoca ilustraciones o cosas así que por ejemplo hace como dos años le hice una ilustración a mi papá yo nunca le había regalado una ilustración a mi papá a mi papá le gusta mucho el tango creo que está por ahí en Vihans o algo así y es como con un artista un artista que se llama Roberto Goyeneche que es un cantante de tango y le mezclé varios a mí va el trogelo y Podestal pianista y le hice como una composición ahí de y no la alegría se la iba de sorpresa cuando vinieron a Estados Unidos y la alegría que todavía la tiene en el cuarto y marcada y puesta que felicidad y yo creo que a nivel profesional en el trabajo pues he tenido muchas satisfacciones pues como por la parte de los premios y y para mí una de las grandes satisfacciones profesionales es que mi trabajo o mi portafolio me en cuestión de dos meses me trajo a Estados Unidos wow y mucha gente me pregunta hey cómo cómo hago para ir allá cómo hiciste y todo eso y yo le dije pues yo la verdad pues mi trabajo lo hizo pero yo he sido muy afortunado o sea para mí esto es un ha sido un golpe de suerte muy grande pero también gracias al trabajo que he hecho que cultivé desde que empecé hasta el 2013 fue el que porque el proceso de venir acá fue sacar una visa o uno que es la visa esta que le dicen para talentos especiales y no sé qué entonces presentar un montón de evidencias y artículos y pues o sea los requisitos es como yo me puse nervioso cuando leí por primera vez esa baja de requisitos porque hasta decían poner entrevistas de televisión y yo como sí no vamos a cero entonces pues el el dossier que presenté y el trabajo que presenté fue suficiente pues como para para ser acreedor de esa visa y y esa es una satisfacción para mí profesional muy grande y es un compendio para mí la satisfacción profesional también está en rodearte de gente y por ejemplo y conocerlos a ustedes y hablar con ustedes y trabajar con gente como Nicole trabajar con con Matías con Roberto con Arturo con sí sí pues yo sé que esto hace más problemas pero empecé a decir nombres y como que que hay mucha gente sí desde luego sí 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 con la que he estado rodeado con con estos del arqueólogo con los que se trata con el arqueólogo con los que trabaja en Bogotá y yo creo que esa es una de las grandes satisfacciones que me ha dejado esta carrera y para mí premios a nivel personal porque he aprendido mucho de ellos y yo creo que uno es uno crece profesionalmente gracias a esa interacción con otra gente con los talentos de otras personas ¿cierto? claro y y y y creo que programé en eso se resume esa satisfacción la satisfacción de haber venido acá y y estar con mis hijos acá y verlos crecer y y verlos como se les olvida el español es una cosa eso pasa mentira es pero y a nosotros también sí exacto entonces es 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 uno unos dirán pues uno podría enumerar que los premios y todo eso pero yo creo que la satisfacción es tener la capacidad de uno de pensar en en reinventar pues lo que uno hace claro en el futuro sí desde luego yo creo que la satisfacción nunca me he sentido como en el punto como vos decís en el culmen de mi carrera o o o así como en un lado no si quisiera mantener ese ese interés de niño pues de de seguir de seguir explorando y mirar que más se puede hacer en el futuro exacto oye Zeta y cuéntanos de algún proyecto que tengas en puerta o algo que nos quieras compartir que estés trabajando que digas chequenlo pues este del arqueólogo que les mencioné es uno de los proyectos que he estado trabajando pues a duras penas como en mis tiempos libres porque rodeado con el con el tiempo del trabajo y dedicándole tiempo a mi familia pues a veces es difícil sacar lo que uno quisiera sacar pero todo este universo que hemos creado para el arqueólogo ha sido muy bonito pues y me encantaría tener el tiempo suficiente para dedicarle más he estado pero yo tengo un amigo un gran amigo mexicano Jorge Urdiain que me ha estado convenciendo y por ahí tengo unos sketches para para hacer me mostró esto el mundo es la parte de marketing que era de Lalo o Draft House no sé para contextualizar a Lalo es como una cadena de cines que había pero como no es cadena tradicional y comercial sino que es una cadena más como de culto como de mostrar independiente como la cineteca por ahí o sea si te pasan películas pop de todo tipo pero el concepto del cine te lo voy a mandar a Lalo saludos a Jorge saludos a Jorge y por cierto hay un cuate que trabaja ahí que de hecho ya entrevistamos Brandon Warner el chavo que está en lo de Star Wars Brandon Warner trabaja ahora en el mundo entonces con Jorge con George me dijo una vez que fuimos a tomar cerveza me dijo porque no te animas a hacer uno de estos pósters de culto a películas o todo coge un tema en especial y dedícate a hacer con tu ilustración y vendes porque hay gente que se ha especializado en eso y que se ha metido de lleno en esto y hay gente que vende pósters hacen una edición de 200 o algo así y vende pósters a 50 dólares y los los venden todos en cuestión de 5 días entonces yo dije bueno pues es gente que ya tiene carrera pero pero sería bueno interesante que explorar ese tema pues porque si bien pues se trabajó todos esos 25 años en publicidad a veces el hecho cuando yo les decía al principio la satisfacción de aplicar ilustración y todo esto es algo que me debo a mí mismo ¿cierto? entonces si quisiera explorar más y darle más más luz al hecho de ilustrar y desarrollar proyectos de este tipo y por ahí tengo unos sketches con para hacer el primer póster de una de una película que me gusta mucho y ahí les estaré mostrando en Instagram cuando cuando tenga rayones y todo esto porque si quiero sacarlo antes de que termine el año y bueno a nivel de de dieste por ahí tenemos un proyecto especial de trabajar más la parte gráfica y tener una unidad más enfocada al respecto gráfico de diseño entonces eso también está como en soflan como decimos nosotros en el horno está en soflan está ahí en el horno y y bueno ahí estaremos anunciando poco ahorita se viene una un rediseño para la imagen de dieste un rediseño es una una es un nuevo sistema visual que se ha ido implementando y que vamos a implementar ahorita en el nuevo website queremos darle más fuerza a eso pero pero bien proyectos bien en falta es focus tiempo y y y bueno salud salud gracias a Dios y ya seguir trabajando y seguir no pararse a uno se le ocurren muchas cosas claro y muchas cosas quedan ahí en la mente dando vueltas pero sí hay que concretar hay que concretar y hacer cosas y en ese contexto ahorita que haces esta reflexión de lo que podrías hacer de lo que esa esa mosca en la oreja te dice no de repente pues date tiempo o este explorar nuevas ideas o nuevos caminos y de repente también está la lata pero dedícate más a tus hijos no sé tantas cosas que queremos hacer en tantos universos y con esta investidura que te hemos dado el día de hoy de joya que nos encontramos en esta este mina este universal te quisiera yo preguntar ya ya casi para despedirnos este si tuvieras tú algún mensaje para la audiencia algún consejo alguna experiencia que quieras compartir decirles por aquí sí por aquí no en cualquiera de los contextos que se puedan encontrar qué sería eso que podrías tú decirles sí muy muy una gran responsabilidad o sea una gran responsabilidad porque depende de lo que uno diga pues puede impulsar o puede dañar el camino a alguien pero pensándolo bien yo creo que es 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 no perder nunca la fe y es hacerlo es ser lo contrario a lo que yo hago porque yo soy ilustrador y cuando me abro el instagram me digo hey esta ilustración la se puse hace hace cinco meses ahorita estoy un poco más activo pero tuve una época de ocho meses sin publicar nada en instagram yo hay un barcito hay un bar en Dallas en por el South Lamar que es Lee Harvey's y hay una persona allá que vamos frecuentemente desde dieste y hay alguien que me pregunta siempre hey cuando vas a publicar algo cuando vas a mostrar algo ah de veras así te busca tus fans si hay un loco ahí como se llama él es él siempre me pregunta es alguien que se mantiene allá y siempre me dice ay que hubo saludos loco del bar y el hombre bueno y eso siempre me pone a pensar bueno cuando es entonces mi mensaje sería eso o sea yo creo que que ah bueno eso es una cosa por ejemplo de Nicole que Nicole siempre la ves vos en un happy hour en una en una fiesta en una reunión en una con su libreta y dibujando yo tenía eso lo he ido perdiendo lo he ido pues tengo mi tengo todavía mi esto no se no se pueden perder si tengo todavía mis cositas y está bien hasta que hay una delante de lo que está ya claro obvio si si es que es como creo que antes que la cartera está es que mira ese que padre está entonces que chido que chido de la de la película esta del del se le podría decir como si como el poster que estoy pensando muy bien y para la gente que solo nos está escuchando este Z nos acaba de enseñar un poquito de su sketchbook si entonces yo creo que que un mensaje pues para sobre todo para las nuevas generaciones que que amen mucho lo que lo que hagan y que no se la crean porque a veces las nuevas generaciones y como estamos tan invad tan o sea tenemos un acceso a todo tan tan bonito que podemos acceder a cosas que yo era joven yo tengo 44 años si es joven si es joven bueno y mucho cuando cuando antes queríamos ver algo teníamos que ir a una biblioteca o comprar una revista ya pues ver contenido es tan fácil ahora pero pero creo que esta misma contexto en el que estamos tan rodeados de la facilidad del contenido y y la accesibilidad a muchas cosas hace que que primero sean facilistas y no haya un poco más de ir más allá y de buscar cuando te ponen en un proyecto a trabajar no haya investigación o haya inquietud por por ir un paso más lejos o que siempre el hecho de ir a una biblioteca pagar un bus o ir a la biblioteca de San Ignacio en el centro de Medellín donde yo vivía y ir a investigar buscar en el catálogo el libro que estás buscando para eso como que implicaba un como como se dice como como un proceso implicaba una una clase de de mística ir a buscar como un rito y ahorita eso como un ritual entonces ahorita ves ya básicamente abrís tu teléfono incluso y marcas lo que quieres buscar y ahí está y te muestra lo primero y con esto estás porque es lo bonito que te es tan ya tan preciso todo que te busca lo que estás te muestra lo que estás buscando es más te muestra a veces cosas que no estás buscando y y y quieres tener entonces esa misma facilidad hace que 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 existe ese facilismo y exista y no exista ese ese control o ese proceso que nosotros tenemos de de sentarse en una a rayar o hacer sketches claro si me entiendes si por supuesto eso por un lado y por el otro lado es es paciencia o sea no todo se va a dar no todo se va a dar ya o sea para mí llegar aquí es un proceso de de casi 20 años y yo creo que es disfrutar lo que uno hace y y rápido no no que quédese comer el mundo de una porque te vas a indigestar comete el mundo de a pedacitos si vas a comértelo todo sí o qué entonces por ahí en ese lado tener paciencia y no creerse a veces uno se enfrenta a unos a unos personajes sí muy 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 personajes en el oficio y sí bueno uno también aprende de ellos así sea para no hacer cometer los mismos errores sí o qué entonces sí es muy bien es 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 prácticamente quisiera tener más luz y más iluminación para decir palabras más más presidencias pero creo que eso es lo que dice mi corazón y mi cabeza y ha sido muy asertivo si nos estás llenando ha sido muy asertivo sí muy asertivo muy asertivo y nos has iluminado de verdad yo creo también a mucha gente y hablando de iluminar tienen que checar las redes de este señor nos puedes dar tus redes muy rápidamente sí mira tengo mi portafolio de trabajo está en Z de Zapata Z la letra Z D D E Zapata punto com punto com y ahí en el en la página están tres links arriba perdón tres íconos que linkean a Instagram que es donde tengo trabajos más personales de ilustración todo lo que hemos trabajado con el arqueólogo y tengo Midway Hans que es parte de lo que he hecho en el trabajo pero también hay mucho trabajo de ilustración ahí está incluso la ilustración del del tango que dice mi papá que se llama Uno Uno es por una canción de Goyeneche que le gusta mucho y se llama así la ilustración y bueno ahí pueden chequear todo mi trabajo super bien para ponerlo y la última pregunta voy a tener el honor de hacerla tu grupo favorito de música en inglés y tu grupo o género favorito en español cualquiera de los dos esa es esa pregunta mira esa es es una pregunta difícil para mí es muy difícil porque 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 soy me encanta la música yo necesito música para trabajar incluso me parece muy raro porque para trabajar para reunirme para tomarme una cerveza para reunirme con amigos la música creo que ha sido parte de mi vida desde pequeño en las navidades en casa un cumpleaños un bautizo era música tropical música salsa y nosotros tenemos hasta nuestro género de música de diciembre que es música como tropical entre la cumbia los porros las cumbias colombianas los merengues me gustan muchos géneros es más como que dependiendo de la actividad que haga es más me parece raro tengo amigos muy muy amigos vecinos de aquí del barrio de la India o de Rusia y cuando nos reunimos con ellos nosotros aquí cuando nos reunimos con ellos acá ponemos música a la colombiana no escuchan nada pongan música de ustedes algo de fondo no tenemos música o sea es muy raro pero no sé si pasa en otras familias de esas culturas pero es muy raro para mí y para mí la música hace parte de un contexto cuando estoy trabajando o escucho una música cuando estoy viajando cuando haciendo un rock trip con mi familia pongo otra música reunido aquí en el patio en la sala pongo otra música pero así como para visualizar me gusta mucho la salsa me gusta mucho el rock me gusta mucho explorar cosas nuevas ahorita en inglés y fíjate que pues a la vida me ha gustado mucho el rock y el rock clásico y todo esto y he tenido una conexión muy increíble con The Grateful Dead muy loquísima y me creció más cuando vi el documental que está en Amazon The Grateful Dead el de The Long The Long ¿cómo se llama? The Long The Long Strange Lo voy a checar es un documental muy bueno son como 5 o 6 episodios sobre la sobre toda la historia de The Grateful Dead y me encanta me encanta los en vivos el Europa 72 y todo eso me encanta Hendrix me gusta mucho he estado escuchando mucho últimamente Thundercat Flying Lotus creo que si te digo algo nos quedaremos aquí toda la noche me encantaría hablar de a mi ejemplo de cine y me encantaría un podcast de cine y me encantaría hablar de música para cuando me quieran invitar para hablar de los tópicos de una y en español en español mucha hay una música muy buena que dicen en Colombia pues fuera la música tropical y la salsa que escucho tropical de diciembre que me gusta hay una que nada en género que se llama música de plancha o música de esas baladas en español de los 70 80 que viene desde Yuri desde Sandro desde Rafael esta música parece pues no la escucho no estoy diciendo que la escuche siempre pero hay días que me va por escuchar esa música y recomiendo mucho Alcolíricos Alcolíricos es una banda que yo la conocí hace mucho incluso cuando estaba en Medellín nunca le había prestado atención y le presté atención fue es más toda esta conexión que tuve con el arqueólogo y todo pasó antes incluso se me olvidó mencionarla porque esa conexión pasó porque nosotros trabajamos mucho con The Wild Detectives que es una librería que está en Oakley aquí en Dallas y es de dos españoles saludos a los Wild Detectives Andrés y eso y el otro socio de Wild Detectives me contó que estaba en la Feria Libre de Bogotá y que había leído un libro muy interesante que es sobre Medellín que se llama La Cuadra de un escritor que se llama Gilmer Mesa un escritor nuevo y yo empecé a buscar y a investigar sobre Gilmer Mesa y por eso digo que es bueno uno ir más allá de lo que uno recibe normalmente entonces empecé a investigar de él y encontré un documental sobre él con los alcolíricos un documental que si bien se llama lo buscamos no recuerdo cómo se llama pero y vi este documental y empecé a escuchar la música de ellos y empecé a escuchar este álbum de ellos que se llama Servicios Ambulatorios y tiene unas letras que hablan mucho de lo que está pasando en Colombia porque en Colombia llevamos mucho tiempo con un partido político que es el que estaba gobernando ahorita y dice que pues no quiero convertir esto en un tema político por eso pasa pisar terreno hielo delgado pero me preguntan de música y ya me estoy metiendo en política pero 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 es muy común si pasa pasa que y ahorita con las revueltas que hubo con las manifestaciones porque nos nos querían clavar una reforma tributaria bien bien agresiva con la gente con la gente está todos medios y bajos y yo creo que que vale mucho la pena escucharlo tiene una una cantidad musical y en letras muy tremenda y ay es que escuchen el arqueólogo el arqueólogo también es muy bueno los vamos a poner aquí todas tus sugerencias son bienvenidas y de veras de veras Zeta mil mil gracias por tu tiempo en serio podríamos seguir aquí horas pero muchas gracias a ustedes por el espacio de verdad de verdad muy muy grato y de verdad muchas gracias de nuevo por esas piropos esas no pues por esas buenas palabras que han salido de ustedes y bueno aquí estoy para los que necesiten y para los 20 años de Toon Riders podcast me llaman ahí vamos ahí vamos pian pian si ya me imagino si claro muy bien muy bien pues muchísimas gracias a todos los que nos estuvieron escuchando en Spotify o en alguna otra red también los que nos vieron en YouTube muchas gracias aquí está Gustavo Zapata Zeta chequenlo gracias Lalo de nuevo como siempre gracias a ti Mike nos vemos en el próximo episodio algo más no todo bien solo como dice como dice Zeta este quienes nos escuchen vayan más allá de la página número 3 de su navegador de preferencia Google investiguen más a profundidad y recuerden que no es lo mismo comer mucho sino hacer la digestión palabras de Zeta que le agradezco mucho haber estado aquí con nosotros así es listo Mike muchas gracias muchas gracias a todos les mando un abrazote gracias Zeta a ustedes un abrazo bien grande